Porque usted me enseñó que lo más valioso que tenemos en esta vida no es justamente eso, lo que tenemos. ¿Quieres estar conmigo hasta que la muerte nos separe? ¿Y no a quién tenemos? Y yo teniéndolo a usted, yo siento que no me hace falta nada. Nada, nadita, nada. Con usted lo tengo todo, Rafael. Yo sí necesito saber si vale la pena arriesgarlo todo por usted. Dígame. ¿Te prometo que esta vez será el reto? ¿Somos novios? Es decir, que nuestra relación es completamente oficial. Doctora, usted y yo somos muy diferentes. ¿Qué? ¿Qué? Esa cena de respetar a su merced como se merece, eso hice, doctora. ¿Me decía? Gabrilla. No hay nada que esconder. Ya, señor. ¡Adiós! Ay, mi amigo, virgen. Al cliente tiene que tener que lo necesita para él solo, que es debido a muerte. ¿Usted por qué tiene tan mal gusto? Si tengo tan mal gusto, ¿por qué me gusta a usted? En el que luchar de puertas para adentro, yo quiero brindar, por la felicidad de verla tan contenta. Ay, cuando uno lo ve, me da su encanto. Y por ahí una persona me dijo que la única manera de que usted y yo estuviéramos juntos era buscar un lugar neutro. En el que cada uno deje de ser lo que es y se cumplirá tan hermoso. Mire la vida, Diosito, donde nos puso. Pasito, pasito. ¿Cómo? No, Anet, perdonaría que me dejara sola con todo este amor. Lo tuvimos a encontrar. Sí. Para amarnos. Sin prejuicios. Sino simplemente amarnos. Y no hasta que la plata nos separe. No, no. No, y ya no más. No, no. Ya no más. Sino hasta que la muerte nos separe. Te juro que voy a dedicar el resto de mi vida a hacerte la mujer más feliz de mí. Ya no me queda más remedio que declararlos marido y mujer. Hasta que la... Hasta que la muerte los separe. ¿Cómo? Rafael. Voy a besar a la gracia. Si usted lo puede querer a pesar de sus golpes, de sus cicatrices, de su mujer. Y no me queda más, sin preguntarme. Yo te quiero reír. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mendes. ¿No te da? ¿Se me queda el bastón? Sí, lo tengo.